Déjenme leerle parte de lo que sucedió hoy. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, que además ha sido un marco del que le hemos estado dando seguimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega hoy del Premio Nacional de Protección Civil al Programa de Resiliencia Ante Inundaciones Galardón, que fue recibido por el señor Fernando Zuinaga, que es el titular de la Cruz Roja Mexicana, institución que desde 2013 colabora con Zurich México en la construcción de comunidades resilientes. Nos da muchísimo gusto saludar hoy en la línea telefónica a Brenda Ávila, ella es coordinadora del Programa de Resiliencia Ante Inundaciones en México. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues la palabra resiliencia es una palabra que no es muy común en nuestro vocabulario, pero debería serlo, sobre todo por la preparación y darle a entender a la ciudadanía, a toda la gente que debemos estar preparados ante muchas situaciones, una de ellas, pues, sobre todo lo que son las inundaciones. Sí, es curioso que lo menciones, que la palabra resiliencia no es común, e incluso nos han apuntado a cómo estamos trabajando una palabra tan difícil con las comunidades, pero lo que nos han demostrado a las comunidades es que ellos lo pueden percibir, entender, y no nada más en eso, sino también llevar a cabo, implementar y explicarlo a su vez. Es la parte de la preparación que nosotros hacemos, que va mucho más allá de una actividad aislada, sino de dotar de capacidades a la comunidad, para que ellos mismos empiecen a gestionar su propio riesgo ante diferentes amenazas. Sí, por supuesto. ¿Cómo preparar, cómo decirles para que esta palabra, pues, esté... Ahora, por ejemplo, vimos el día de ayer el tema de los sismos, pero no nada más es el único desastre natural, ¿no? Hay muchos. Ahora veíamos, por ejemplo, el tema de los huracanes y todo. O sea, hay que estar preparados ante cualquier investidura. Así es. En la parte de que entramos como resiliencia y específicamente como alianza ante las inundaciones, en esta colaboración que tenemos, nos manejamos bajo el ciclo de la gestión del riesgo, donde sí aparece una amenaza, impacta, y entran los protocolos de respuesta y ante emergencia. Posteriormente empieza la recuperación o la reconstrucción, y después empezamos a preparar a la comunidad para un siguiente posible impacto. Es ahí donde nosotros estamos tomando las lecciones aprendidas del impacto, retomándolas y capacitando y reforzando las habilidades que tiene la misma comunidad. Dice, este programa de resiliencia ante inundaciones, Brenda, está soportado por una herramienta especializada en medición señalada por el área de inteligencia, de ingeniería ahí y de riesgos. ¿Cómo es esto? La parte de sí es algo innovador que tenemos en la alianza, que es la medición de la resiliencia. Esto se aplica a nivel mundial en diferentes países que conformamos la alianza. En México conformamos la alianza a través de la Federación Internacional de Cruz Roja. Sin embargo, hay otras organizaciones lideradas por Surix, que son como Mercy Course, Practical Action, y todos nosotros implementamos esta herramienta para medir los capitales de la resiliencia. Eso es, nos centramos en medir cómo estos componentes que conforman una comunidad resiliente influyen e inciden en la preparación. Estamos hablando de capital natural, financiero, humano, social y natural. Bien, oye, pues muchas felicidades, muchas felicidades por todo lo que hacen, Brenda. Nos da muchísimo gusto que lo den a conocer y gracias por platicar con nosotros también esta tarde. Gracias Brenda, buena tarde.